Ha sido evidente que la medida del cierre del puente internacional de Rumichaca hasta mañana viernes 5 de la mañana no funcionó y ninguna de las autoridades colombianas ha hecho presencia en el sitio colombiano de Santa Fe, que colinda con urbina en Ecuador, toda vez que este sitio, vehículos y cientos de personas se están utilizando para pasar de un lugar a otro, e incluso a la vista ajena de las autoridades del Ecuador, que si viendo quebrantan ninguna norma, permiten el paso no sin antes exigir documentación de personas como de vehículos y mercancías. Lo que me quieran con la hora es un dólar, yo ya estoy, maletas normales, uno no sabe, uno venezolano, otro no sé, sí, pero ahí me sirve para sobrevivir, porque no tengo un trabajo estable y por ahí me sirve para el pan y para sobrevivir. Con la ayuda de carreteros y estibadores, cuyas edades oscilan entre 12 y 13 años de edad, ayudaban a los nacionales y extranjeros a pasar por el paso informal de Urbina. Están cargando las maletas, unos nos dicen pasar gente, y ahí nos dicen, los taxis dicen, entregan a unos dos pasajeros, le pagamos 5 mil pesos, bueno, yo le digo, bueno, y ahí nos van pagándolo, ellos dicen, ya unas 10, yo soy colombiano yo, él es ecuatoriano, 3 mil pesos o un dólar, unos ecuatorianos, colombianos. Migración Colombia ha garantizado el control en los 12 puntos de frontera que ha sido cerrado. Hoy en día es que estas personas van a ser judicializadas, aquel extranjero que no tenga documentos va a ser puesto a disposición de Migración Colombia y Migración Colombia le va a dar la individualización. El comandante de la subzona de policía anunció que los controles migratorios se intensificarán. El problema no es en Ecuador, el problema es en Colombia, sin embargo, la presencia de Migración va a estar todo el tiempo en el puente de Rumichaca, de igual manera en Urbina. Quiero rezarme acá otra vez, porque quería llegar allá a ver la familia allá y todo. Pues como colombiano debía de pasar, ¿no es cierto? Se afecta porque prácticamente son vacaciones obligadas.